Me voy eh, osea ya no te metas en pelea en serio ¿Qué malo eres yo? Eres peor que el xpeke Menos mal me halagas tío ¿Qué quieres que haga? Apenas por mi tengo que escaparnos Pero si estas juntando a mi es un normal Eh tu me has hecho lo mismo Estaba acercando a mi, que te callas ya Voy a por el, voy a por el, vamos señores Que esta el OP, que esta el OP Me encanta porque tu lo haces siempre Que esta la mierda mía, dejate el xp Eh lo haces siempre y voy a por el Te callas filipollas, reír Uy tío, es un niño tío Si Subtitulado por Jnx Se ven los hackos a Jinx tío Estaba jodiendo Mira mi vida Mira mi vida Yo tambien mi vida ¿Alguna vez te han preguntado por que tienes cara de Zed? ¿Dani? ¿Tener 3 armas? Si 30 segundos para los súbditos Cara de Zed Se supone que tiene una mini piezolita Uy si, muy útil Si Pues en el final Yo, yo, yo esta parte ya quiero liarla Me voy a intentar robar algún Y pregunta es, ¿el culo que tiene el mini crash es pa cagar o algo? Míralo Es una válvula en el culo ahí ¿Cómo vas tío? A ver quedate quieto Es una válvula en el culo pa cagar No, eso es una junta Es pa cagar tío No es pa cagar tío No es pa cagar tío Pesao tío Vamos allá Soy pelirroja Hace punta, si Pero no Eres Peter La pelirroja en medio va a morir Mira mi vida Z tío Soy puro player ¿Las putas maestrías de vida o que? Las runas y las maestrías chaval Estas como leches bien tú útiles ¿Pero cuantos taques tienes no? ¿Torres? El D2, que coña Pero porque tiene la espada No, no, no Si, pero igualmente Tú empezaste el otro día Antes con 80 Yo, oh dios mío Cuidado Creo que la he quitado chaval Lo hice de chiquitito Si Bueno, eso sirve para Si lo baja y no hay tanto rollo No ha empezado en blue el tío Yo es que no entiendo el problema que tiene la gente Joder, espérate un segundo Se lo lleva Se llama eh Tiene la Jigs en medio LOL Coño No ve Dios, de repente se pone a sonar el teléfono Me hubo meta Cogeme, Keren Carrey ¿Qué coño es esto? Ah no, Keren Carrey no Eh, Keren, ¿qué haces gilipollas? Oye, mientras me zorrea en medio eh Como no sea el level Joseph Venga, primera mano ¿Quiere ser una mano? ¿Quién ganará? Yo me he dado nada de básico Me he dado nada de básico Tengo One Piece cholo El y azul Venga Ay, de verdad Puta Jigs de mierda Ay, empat Joder No te he hecho nada Ay Oh, puto dicen que empieza con potis tío Y yo también he visto con potis Con botas en potis tío ¿Quién lo hace ya? Yo Mira Eso ya Hace más tiempo Pero es que me zorrea Ay, que me zorrea Que me zorrea Que me zorrea La puta Jigs que me zorrea Por fin soy nivel 2 La tía me da asco eh Hasta el level 6 no voy a poder hacer nada Bueno, esa tía del level 6 Te ha metido una multi muy buena Ahora es level 6 me la hago en nada Bien tope mía Si, te veo Vamos a probar Eh Vamos a probar Ya se ha quedo sin mana la estupida Sigue, sigue Tú pegale Tú pegale, torre Vale, ahora huye Puedo farmear tío Vale, ¿lo pillo? Hay flash, ¿no? Yo, sí Hay flash ¿Pero lo ha tirado? No Vale Intento pillarlo eh Parece que no Vale hermosa Mata No, tío Que la puta tío Si te vas a volver a meter Avisas No lo has visto tío Noo Ayy Uff Soy pro blitzkaran tío A ver Otro parece que os cuesta ir A ver Otro parece que os cuesta ir A la línea En 5, en 5 ¿Qué? No ¿Qué te pasa conmigo ahora? No, es que no me fui de esta línea por favor Que asco Pero vamos a ver ¿Por qué no ha entrado tío? Porque no lo he visto Si no avisas tío Estoy grabando eh Estoy grabando eh No, 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 no Si es que te juego que te voy a matar tío Pégale, 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 saco Pégale, pégale, saco Muy bueno Lo matábamos Te juego que crees Que me vas a ir tú Vuelve a matar tío Así me lo llevo yo No mal que no le he pegado ¿Te matas? Pégale, me da la Jinx Por dios No, hombre Metele otra, hombre Metele otra Ahí ¿Sabes? Te da un toque ahí Tírate, tírate, tírate Llego, llego Venga Ah, no le he dado la E Qué bueno Qué retrasada, por dios En fin Uy, torre Ahora me la cargo A observar Mi movimiento, bro Ahí se va Y te humilla Y no muere No muere y te mata tío Y le gankean Cierda, no ha muerto Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Por qué ha sido eso? ¿Has tirado la U? Vamos torre ¡Eh! A la mierda del brazo Bueno, menos mal que... ¡Lol! ¿Me mata Zeta? No, me mata Es ese top Es top Ya, tranquilo Quédate por esta zona Blamp Entre top y bot Porque... entre top y guild Porque en bot vamos bien Torre va a dos cero Y estoy pillando a casi todo el mundo No hay que conseguir ya que lo levante Y muera, pero bueno Y en bot no llevan ninguna kill 0-0 Hanna La diosona Y Kennen va a 0-1 Y el Rengar ha murido Así que, más o menos El Surrey tiene el Rengar tío No se ha hecho 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 el Rengar tío Creo que el Rengar lo... No, ya no estoy Se lo ha hecho el principio A lo mejor está Bien Vamos a invadirlo Vamos a invadir los Harman Vete a hacerte la FUN Y ahora invadimos tu y yo El Surrey Lo hacemos Va a seguir ya, creo Espérate ahí, ¿vale? Uya Me he gankeado Estoy ya en el red, chalao Y una pregunta ¿Por qué cojones El Rengar cuando está aquí Es invisible? ¿Por qué? Se pone el fío del set y es invisible Entro bot, entro bot Espérate, espérate Estoy llegando Tienen guard Ah, no Pero por aquí no Ya tío ¿Tienes ulti? No Venga, entra Ya está, está muerta Si, tiene un tío Si, tiene un tío Ah, puto Tienen con el clave de la cojones Muerta ese Buena pedazona tío Va a su red ahora Vamos a red, Catarina se puede Espérate al level 6 Vente, Wani Vente, Wani Vente, Wani Vale, yo también soy al level 6, así que Soy Blitzcrank Z Lo he quitado Píllalo J*** tío Lo pillo, eh Lo sigo, 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 sigo Espérate, me llaman Lo he robado todo esto de picote Vale, no Ya es nada Voy bot, eh Eh, tengo ulti, eh Voy mid Cuidado torre Tengo ulti, eh Puedes tirarte ¿Tienes ulti tú? ¿Lo pillas torre? Bueno, en plan Lo pillas ¿Estás atento? Ahora, ahora, ahora Sabina Voy, Harvan, perdón Ya va Dentro, eh Tienes ulti Vamos, la tíes ulti, ¿no? Sí Tírala A ver si se escapa Ya tiene ahí ¿En serio? Ya la pillala Le levanto, eh No, no llego Me la llevo En serio, tío Ahora la pillaré, ¿vale? Buena Que mala Que mala es, tío Desde la puta base Yo me la llevo Y me la llevo Aquí se manca, tío Para ver si comienza ulti Se la ha comido dos veces Ni una ni dos Se la ha comido Dos Dos y dos Ni una ni dos Se la he comido dos Tengo mi retraso Yo en plan Me la llevo Y me la llevo Y yo de que está hablando mía Digo, yo se la llevo Y yo de que cuando lo he echado Se lleva la baja Y dice, venga, que es Draven Voy topo Tengo red A ver, espérate, torre, torre Ahora aguanta, eh Plan, que te persiga, que te persiga Es el reina, reina Cuidado, cuidado, chicos Eh ¿Nos ha matado? Sigue corriendo Cuidado de a mí Se me lanzó Se me lanza, se me lanzó Se me lanza Se me lanza Se me lanza ¿Qué? No me robes No me robes No me robes ¡Yo! ¡Acha la ulti! ¡Acha la ulti! ¡Acha la ulti! Un druid lo ve ahora Espera que ve un poquito En serio No hay ataque en Rion 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 Bueno, se también nos han muerto Muy buena torre ¿Han muerto en Bopo o no? Triple kill aquí, dale aquí Triple, triple Chacho, bueno, yo es que No puedo hacer nada, eh Para no llevarme una kit Como que es el malito para... A ver si he tirado así Si, si, no Si es que el Rengar La han cagado pecha a ellos Muy bien Joder, macho Lo bueno es que tu puedes saltar a mi estandarte Ya Lo bueno, pues te he dicho que es un buen combo Muy buen combo Coño, tu Joder, macho, tío A ver, que es un bot en serio Tengo todo el miedo de que el Jinx este por top O que el Rengar está bien por top El Jinx está por ahí Hijo de puta A mi blue A mi blue Viene pa'ca A tu blue dice el Z A su blue, a su blue Si, es mio, es sub mio, vamos No lo quita ni de coño Voy a por su blue Es mio, pero bueno Es mio, pero bueno Es tuyo, pero digo que... Pero que si, que... Tengo el guard ahí Está todo calculado Corre, Jarvan, que es tolento, tío Podemos hacerlo un gun Vente por aquí Ese, ese top No en plank Primero el blue, chala Primero el blue Vale R Eso va a ser tan mucho, es mejor patarla y luego blue Vente, vente Arma, vente, coño Coño Me está puseando Oh, si Puse un pick Por ahí Y polla Una cosa ¿Qué queréis un poco llamar a la banda? No, ya A la torre, a la torre A no ser que tenga flash Es la cosa Yo me he guardado, eh, por si acaso Sí, pa' llegar a la torre, pa' llegar a la torre Ah, bueno ¿Te ayudo o... no hace falta? Shhh, mira jungler, mira jungler, torre No, no hace falta porque si no te tienes que acercar y no Voy a por su red yo No, al red se lo quita yo antes ¿La ha quitado? No, hijo de puta Tu red vas super fideado, eh, ¿cuánto vas? 6-0 ¿Qué vida tiene? ¿Cuánto tiene el Reignan? Nada, si... No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no lo mato No, no lo mato No, no lo mato Si tiene, si tiene vida Lo pillo, lo pillo Kata No, no lo mato Si el Reignan está full de vida ¡Oh! Saca uno Saca uno Venga Ese, ese, ese Oh, puto Minion Buena, Minion Corre Kata Yo también estoy probando lo que le dicen que a Draven es un objeto esencial que es la espada de los dioses Si, pero eso es complicado de utilizar Y es que he de utilizarla ¿Te vienes? Si, si No, no Vale, Minion no Voy bot Torre despide uno, eh Explota Necesito ayuda, eh, chicos Que Minion se va a tomar por culo Pues voy... Es que Minion hay vida Bueno, adiós Minion Voy Minion Voy Minion, voy Minion Estaba pulsando un poco top Ech Cuando se carga una torre, ¿por qué tiene más velocidad? No me lo entiendo Por pasiva, cuando se carga una torre a un tío A un tío Vamos por ella, vamos por ella, vamos por ella Ese es top, eh No, no No, no No, no No, no Estamos todos Estaba aquí en la Jhin, sí ¿Se han hecho mi blue, no? ¿Se han hecho? Eh, toma Jhin, a ti Vamos a dejar a los chicos Esta tiene una ulti y me mata ¿Tienes ulti yo? ¿Y a mí? Mira Te he dejado, te humilla Oh, mira, vete No, tío, esa no me la vais avisar, hijos de puta ¿La Jhin que está en mí? ¿Lol? Y yo, 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 hijos de puta Que ataque Jhinx Pues muere Claro, porque está en medio y sale para arriba Coño, os avisa Pero si se ha cargado la torre Si me suicido, pues mira Pero creo que le va a dar la kill, eh ¡Mueres! No, porque no Buena La persona va a ver si avisas, eh No llego, coño, que mal ha hecho Que ya estás en torre ¿Qué quieres que te avise, tío? Te voy a poner War and Dragon Pues va hacia la torre todo, vengo No voy a alguien rápido Pues... Tiramos mid, tiramos mid Estandarte de mi Ve, mid, ve top Cato Catorino Voy a poner un War and Dragon Tu equipo ha destruido una torreta Los castellanos que le mete el puto este, eh Eh, chupo y mid Pilla uno, eh Torre, está atento Torre Basisfero todavía Joder, macho Torre Voy a todo, voy a todo, eh Metelo duro, metelo duro Dios, lo que mete el torre Tengo ulti, Catalina Venga, puta Torre, torre, torre Eh, manos, digas No, voy a intentarlo ¿En serio? ¿Qué pasao? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Cómo se ha ido? Torre que ha hecho flash justo, creo Ah, nos tiramos, nos tiramos Tírate A ver, no, que tengo ulti Que tengo ulti, esperate, esperate Que tengo ulti Nah, dale kill Dale kill Igual No, tío, no da igual, no da igual Proplayer, ¿has visto eso, torre? Venga Venga, pega, pega Si, contra TP Aquí, chicos Aquí, atacar aquí Venga, venid Venga, venid Venga, venid Oye, atacar ya Dale, Jinx Dale, dale Por Jinx Por Jinx Y malos, tío No es súper malos Puto mía Vamos a top, vamos a pushar top Pero yo soy proplayer, tío No, eso es de antes Si Es de antes cuando estaba tumbado Minion Minion Mío Torre, no Joda, tío Que malo suerte Diciendo que había Estos arriba Porque no han seguido A ver, que somos proplayer, tío A ver, torre ya hacemos con mob, eh Ah, ya está, venga, tío A ver, a tomar por culo Proplayer A ver, eso no podía predecirlo Bueno, sí podía, pero no Pero pasaba de predecir cosas, sopia Proplayer a fregar Te callas Te callas Tu puta cara Si quiso fregar Y te callas A fregar Me voy, eh O sea, ya no te he metido en pelea En serio Qué malo eres, yo Eres peor que el xpeke, yo Menos mal, me halagas, tío Me he centrado toda la mierda En serio Pepe, ¿qué quieres que haga? Apenas por mí, tengo que escaparnos Pero si estás juntando a mí, es un normal Eh, tú me has hecho lo mismo Estás acercando a mí Así que te callas, tío Otro correr y ya está Voy a por él, voy a por él Vamos, señores Que está el OP, que está el OP Que está el OP Me encanta porque tú lo haces siempre Cuidado Que está la mierda, miada No, no, déjate el hipo** Eh, lo hace siempre Te callas, hipo** A mí Uy, de ti Es un niño, tío Si Vamos, chicos La pelirroja, saca de nuevo Si Me de Jinx Palada al minion, palada al minion No de las pa... ¡Hillo cabrona! Ah, hola, otra moda más Wey Cabron Vamos a hacer un dragón Exactamente No... Craftkas Y como vaya que llego Ve— Ve — Veo — Veo plumbing X— X- gathered X— Se euros He pisado ahí yo. Xp que reina al corre. Esa es que el reina. Sigue, sigue, sigue. Corre. O sea, no se escapa ni muerta. Voy a hacer el mayor cash de mi vida. Aprender la duca. Mierda, cabrón. No por pillarlo. Si no me la hago, tío. Si no me hubiera pillado, me la hago. Tiene el reina por aquí. Que pena. ¿Por dónde? Aquí está. ¿Seguro? Seguro. ¿Te ha puesto algo bien? ¡Sorpresa! Lo voy a ir a limpiar su blue. No limpiar su blue, no creo que limpiaré. Acércame de qué. ¿Para qué? ¿Para saltar una y tres más? No puedes hacer mucho. Es que acércate. Z, pillo uno. Torres, corre. Que toda la ochenta. Venga, torre, voy contigo. Te defenderé con mi vida. ¡No, torre, no! ¡Haz perdido! ¡Haz perdido! ¡Haz perdido! ¡Haz perdido! ¡Haz perdido! ¡Haz perdido! ¡Ya, mi triple! Es que no se hace blue nunca tío, voy a tener que lintearlo yo Mira, compradme la follo, pero con Kata es imposible Ahora es que Kata no tiene rango Que viene, que viene Si estoy yendo, estoy yendo Se fueron, se fueron Vamos al Lissi, vamos al Lissi No tengo ningún ward tío, que mal Esta no esta fideada Por la puta, por la puta A por la puta, por la puta A por aquí, por aquí Que daño de Jinx, ¿no? No, pero a ver, si esta fideada, esa cuánto va Esa va a 1-6, mira Y tú vas mejor que ella mil veces Va a 6-3 Vamos, 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 dale, dale ¿Qué haces? ¿Kennon? ¿Kennon? ¡Oh, oh, oh! ¡Hace la venta de la pared! ¡Pueso, venga! Como mola la Q de Lissi, ¿no? En eso aquí Tira como un mojito y te mata Así ya no sé cuánto minuto, tío O sea, que le he robado yo Dale, 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 dale Follarse, cavar, mear, follar, penetrar Tío, que del evento he pesado Pero a mí no me jodáis Ni la ult he echado El Dissi tampoco lo sale Hombre, eso Tu waddas ha tenido, pero por qué A tomar por culo ¡Ay, se lo roba! ¡Ay, se lo roba! No te haces pentas ni de coñes Conmigo no Conmigo no haces pentas ni de coñes ¡Mío! ¿Y por qué te has hecho asesinatos? Muérete, curro Te podemos echar una pentas en verdad La has hecho Ahora mismo Que cabrones Lo pillo, eh, lo pillo ¡No! ¡No! ¡Banco! Que ya has sida, tío ¡Corre, Torres, corre, corre, corre! ¡Yo la ulti! ¡Hola, Torres! La ulti sidosa ¡Jajaja! ¡Sosida puro, chaval! ¡Que divertida esta partida! ¡Venga! Ahí viene el Drapen ¡Ah, Miat! El Drapen no se lo hace El Miat va a base de Kai's Miat ahí no pose mucho ¡Oh! ¡Ah, GG! ¡Gigi! ¡Pero vamos! Me va a contar a mí Que yo con la espada de los tíos ¡Ses! No le voy a meter a la tía de estas, ¿sabes? Yo soy un pro player Yo soy un pro player Me encanta la espada de los tíos en mi tú ¡Bah! ¡Bah! Ya es que le da nada Me parece que a 100% Crítico Y... Bueno, venga, ¡hala! ¡Hasta nunca!